Un stand más grande, renovado, con más espacio, para que el cliente que ya nos conoce pueda seguir afianzando con nosotros su relación y quien no nos conoce también se sienta cómodo y pueda ser, como nosotros decimos, asesorado de la mejor manera posible. Porque llegar a Piersanti y sentarse con Piersanti no es sentarse para que Piersanti le venda un equipo, sino que es para que Piersanti le asesore técnicamente y también desde el punto de vista estratégico para su toma de decisiones en la empresa sobre qué producto le conviene adquirir, ya que en Piersanti tenemos todas las diferentes alternativas. Nosotros estamos también muy presentes y nos gusta, como también decía antes, continuar con este legado que mi padre nos impuso desde algún momento, lo digo, uso la palabra imponer en el buen sentido, no sé yo, esta cuestión de que con el cliente tenemos que mantener siempre una relación familiar. Por eso decimos protagonistas de buenas cosechas, porque a pesar de que va a ser un año y es un año complicado y donde el rendimiento de la cosecha no va a ser el esperado, quien tiene un draper, draper, no vamos a hablar solo de Piersanti en general, quien tiene un draper sabe que ya tiene algunos puntos ganados, ¿por qué? Porque va a perder menos, o sea, y no digo ganar más, digo perder menos, este es un año para perder menos, para que nuestros costos no se vean tan lastimados, digamos, con respecto al combustible y demás, entonces quien tiene un draper sabe eso, ¿sí? Quien tiene un draper Piersanti tiene todo el plus adicional de tecnología, como tiene el draper Piersanti, que este año también se va a lucir mucho más, porque te recuerdo, Iván, la regulación que tiene el draper Piersanti a partir de la innovación que hemos introducido desde hace tres años, con este regular el ángulo de corte de flexible, de manera independiente a regular el ángulo de corte del cabezal, y eso sin dudas, sin dudas genera un valor agregado a la hora de cosechar. Quien compra un draper Piersanti o una reforma lona, que también puede ser, sabe que su costo de mantenimiento y la disposición de dinero para reparar dentro de años va a ser mucho menor al habitual. El recolector ha transitado su primer año, hemos hecho algunas demostraciones, ya tenemos clientes, estamos pensando en lo que nos está pidiendo el mercado, que justamente, bueno, pasar al próximo paso, que ya lo habíamos prometido, que es el RHD de arrastre, para que pueda ser utilizado con tractores y demás, donde la mayor cantidad de nuestro mercado se encuentra ahí.